Estaba listo para ser amado La trastienda de cuál es tu rock Pienso que el vacío es un lugar normal Pechazó mi cabeza como un revólver Pero quería así las cosas que he hecho por ella Codarde mente pero sinvergüenza Era una tierra y el agua se crea por el sol La trastienda de cuál es tu rock Corderos rubos Esto sube también al canal de YouTube La trastienda de cuál es tu rock La trastienda de cuál es tu rock Y entonces la luna La luna roja Sobre el mar negro La luna roja Primero león Luego corrieron La trastienda de cuál es tu rock 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 El margen de cuál es tu rock